Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es una fórmula en Excel Excel es una excelente herramienta que te permite obtener resultados con sus fórmulas y funciones Con este software tu vida será mucho más fácil y práctica Puedes calcular funciones desde las más básicas hasta las más complejas Concepto de una fórmula en Microsoft Excel Microsoft Excel es una hoja de cálculo utilizada para cuantificar fórmulas y ecuaciones Además nos permite agregar una amplia diversidad de filtros Cuando nos referimos a una fórmula en realidad hablamos de una expresión práctica Que calcula una cantidad nueva a partir de las ya existentes Una fórmula puede contener números, operadores matemáticos, funciones, etc. En otros términos es una expresión que ejecuta en cantidades un rango de celtas Este dígito será devuelto en la misma en la que ingresaste la fórmula Por esa razón es la herramienta en la que se crean cálculos mediante uno o más datos Generando así un nuevo valor Una fórmula en Microsoft Excel es una expresión que le dice al ordenador Que operación matemática realizar sobre un valor específico ¿Para qué sirven las fórmulas en Excel? Su uso permite hacer cálculos con rapidez Además de obtener totales de múltiples celdas, filas o columnas Asimismo nos brinda la posibilidad de realizar operaciones matemáticas en una hoja de cálculo Tales como sumar o restar Es muy útil para llevar un registro y control de datos y otras operaciones comunes de la vida diaria Un ejemplo de esto sería Escribimos en la celda Igual Suma Abre paréntesis Y seleccionas esta celda y esta celda Y cierra paréntesis Le das Enter Y automáticamente esa sería la fórmula de sumar ¿Cuáles son las partes de una fórmula en Excel? Cuando aprendemos a usar esta útil herramienta Podemos darnos cuenta de que nos ofrece una serie de funciones bastante extensas De igual manera es vital que dominemos sus fórmulas Para ello debemos conocer las partes que la conforman En teoría está constituida por funciones, referencias, operadores y constantes Cuando hablamos de funciones nos referimos a una fórmula predefinida Que se va a encargar de realizar los cálculos teniendo como base valores específicos en un orden particular Estas serán muy útiles Ya que de entrada nos ayudarán a ahorrar mucho tiempo Por el hecho de que no tendremos que transcribir dicha fórmula En cuanto a las referencias serán las que te permitan identificar celdas De esta manera podrás tener acceso al valor que se contengan en cualquiera Existen dos tipos de referencias Las referencias relativas que cambiará cuando copies de una celda a otra Y las absolutas serán las que se mantenga constantes Y no tomarán en cuenta la celda en la que copies Continuando con los operadores Tienen como función especificar el tipo de cálculo que desee realizar en los elementos de una fórmula Los ejemplos más claros que tenemos Suma, Resta, Multiplicación o División Al final tenemos las constantes o también la podemos conocer como el término texto Como su nombre lo indica Son los números o valores escritos de forma directa en una fórmula ¿Cuáles son los tipos de fórmulas que hay en Excel? Este software cuenta con tres clases muy útiles Recordando que son el elemento más importante del programa Una de las características de las fórmulas es que siempre debe estar precedida por el signo de igual Y luego se continúa el cálculo que se desee realizar En ese sentido, con el fin de esclarecer mejor el tema Las fórmulas de Excel las podemos clasificar de la siguiente manera Simples Serán las que no se elaboren con dígitos numéricos Y además operadores como más, menos, por y entre Es decir, las consideramos como operaciones sencillas Recuerda que el orden que va a seguir el sistema para efectuar las soluciones Será primero la multiplicación y división Luego si continuará con las sumas y restas Es muy importante que coloquemos los paréntesis en las operaciones Ya que si no puede verse afectados los resultados Fórmulas con referencias En este tipo, las operaciones se ejecutan con datos de información contenidas en otras celdas Las mismas están formadas por operadores aritméticos y nombres de celdas Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalos saber en la caja de comentarios Adiós